Luna, tú que la ves Dile, ¿cuánto la ves? Luna, tú que la ves Dile, ¿cuánto la ves? Luna, tú que la ves De soledad Aconsejale, por favor Que voy a levantar Pénsela De luego Luna, tú que la ves Tú que la ves Dile, ¿cuánto es que es un lugar? Luna, y dile que vuelva ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú que sabes ¿Por qué? ¿Por dónde vas? ¿Por qué? 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 ¡Gracias!